Vale, ¿sabéis visto un poquito Masterchef? El rollo es, os daré un minuto para coger ingredientes ¿Vale? Se pueden compartir, lógicamente Vale, lo peor que hay que coger es esto La masa, el queso y la... ¡Ay, la virgen! Tengo que mirar si tenemos un ingrediente ¿Esto? Sí. Este tomate no es de pecho Un minuto para coger ingredientes Una vez que los tengamos, son 15-20 minutos Pondremos si creo que hay 20, para construirla A mí me sobra 15, 15 en total 5 para cada uno Siete minutos turnos para montar la pizza Entonces, un minuto para coger los ingredientes Siete minutos para montarla Vale, entonces, os cuento un poquito Los ingredientes que tenemos Verduritas, tenemos pechuga, ponte espárragos Pimientitos, aguacate, champiñones Y calabacín Después tenemos unas salchichas Unos hot dogs, jamón extra cocido Bacon, pechuga de pavo Y jamón curado, jamón serrano ¿Vale? En las salas tenemos Barbacoa, salsa brava Ketchup, mayonesa, ¿vale? Finalmente, tipos diferentes de queso Aparte del mozzarella De pizza Queso azul, tenemos queso brie Bueno, huevo de aria, efectivo de toda la vida Y cuatro quesos por el vago Por el vago Eh, no te has lavado las manos No sé, yo acabo de duchar Y yo me acabo de hacer una caja Tres, dos, uno, go Vale, cojo tomate, pondré muy poco Y la nata Pondré queso especial para pizza Brie y vergader de este Y este cuatro quesos también O sea, cojo de todos los tipos de queso Eh, bacon, pavo Vente, 10 segundos tienes Te hecharme un poco de aguacate Las salsas no vas a meter ninguna No, de esas, ¿para qué voy a meter salsa de barbacoa en una carbonara? La cebolla No vale, no vale Mira, no estoy leyendo el chat Y sé que el chat le está diciendo Todos sois chefs Ahora, vale, todos tenéis ahora mismo el curso de manipulación Si, no os habéis salido a RadioTuby y no sois las ratas No, ahora, la mía es mitad y mitad Por eso he cogido tantas cosas Y eso no lo podéis hacer vosotros Voy yo Tírale, Wiki En tres, dos, uno Empezaremos con una base de nata Acompañada de el super queso mozzarella de pizza Acompañaremos todo esto Por un toque de paté de boca superior Acompañado por un toque De bacon, con bastante bacon Para darle saborcito Acompañado eso con un poco de burger De salchicha, sobre todo Aceituras negras, que es la clave Champiñones y Un poquito de miel Miel a la pizza Miel a la pizza, yo no compito No, yo no compito, miel a la pizza Venga, has perdido Es postre, es postre Mira, como postre, me voy a poner miel aquí, pero la vas a comer Vale La vida es buena idea, pero con los ingredientes que has dicho no lo sé Miel con frankfurt Vale, va Vale, yo es que no lo sé aún Te juro que no lo sé aún Tres, dos, uno Tiempo Vale, mi base va a ser básica con tomate y pizza Que va, así Que se me pizza, perdona Entonces, voy a meterlo Eso azul Para darle un toque Pimiento de este Especial Cabrón serrano Vale Pimientos No Se lo han cagado y se lo han puesto Tres Tres Dos ¡No, la Mova! ¡No son la Cebolla! ¡Ahhh! ¡Nooo! Ya lo muevo, ya lo muevo Ese muevo, ya lo muevo ¡O sea! El paté Me ha gasto Cinco euros, tío Cinco euros para poner el paté y no lo he dicho No, mejor comentar a mí Es este ingrediente Vale, va Eh... Que asco Si se tira pedos yo no... No, no, no Ese ingrediente no vale Ese ingrediente si que vale Entonces, vosotros cuando acabemos de hacerlas vais a votar por cómo queda la pizza Por ingredientes y por darlas, nosotros después nos las vamos a comer y vamos a votar cuál es la más rica Yo voy a hacer trampas, aunque la de Spurs o la mía sea la más buena, no lo vale que lo falle Una pregunta, vale, voy a hacer una pregunta y me la puedes cortar la cebola Vale, va, en 3, 2, 1, tiempo No sabemos hacer nada sin competir, te lo juro Ya, esa es que no es eso, eh Lo van a hacer, va, vamos a hacer 3 pizzas, no, no, concurso Vamos a pasarlo bien ¿Sabes qué le dice un tomate a otro? ¿Qué es esto? ¿Qué suerte? Esto es el cartón, bro, esto es el cartón, ¿no? ¿Qué cartón? ¿Qué sí, no es el cartón de eso? Esto es nata Esto es un trozo de pollo ¿Qué pollo, tío? Esto es nata, cabrón ¿Qué se le puede haber caído aquí adentro? Dale, yo te lo digo, esto es jamón, esto es jamón 100% ¿Pero jamón? ¿Cómo? Mira cómo es esto, aquí no puede haber caído ¿Pero es que era cocinada con esto? Sorte que he pensado, compro 4 porque algo va a pasar, algo va a pasar fijo ¿Cómo? Nunca he puesto queso, esto puede estar malísimo Ese queso es muy fuerte, es muy fuerte Como se pasen, la pizza es una puta mierda Todos en el chat Tres coquejas Tres coquejas Empezamos por esta ¿La veis? Un poco bien, fue, tío Vale, estamos jugando forma, poco a poco Aún le faltan un par de cosas más, ¿eh? Vale, vamos con la de kiwi Aquí tenemos la de kiwi ¿Ves cómo funciona la de spools sin liar? Es la mía 2.0, tiene un poquito de... Ah, jamoncito, no, 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 aquí te doy Jamón, vacón, cebolla, queso y queso fuerte Un momento, la verdad que tienes que poner esta mierda, ¿eh? No, ha hecho broma eso ¡Pero, ¡escao de bal! ¡escao de bal! ¡escao de bal! La de spools ha hecho el error de novato de poner todo, todo, todos los ingredientes en el medio Y tiene media pizza vacia Media pizza vacia Mira mi pizza ¿Alguien ha pedido para el infantil? ¡Pizón, tete! ¡Ostros, tiene una mala pinta! ¿Has escogido bien los trozos que nos das? Mira chicos, nos sirve un poquito el trozo, ¿vale? Vamos a ver cómo queda Tenemos el aguacate, la cebollita, la base La pizza lleva Tomate, cebolla, bacon Queso, brie Legamolos, todo lo que había Y aguacate La otra mitad de pizza, ¿no? Ya la probaremos La otra mitad, al final, como esta, estaba tan buena, he dicho Solo una Sí, vale, ha sido tan buena idea Prueba yo primero para saber si está bueno, ¿vale? Espera un momento, me has soplado y salió un trozo de cebollita O sea, muy integrada, no estaba bien ¿Qué tal? Tiene que estar buenísimo, ¿no? A mí me ha gustado mucho Y te lo digo en serio, en plan, yo para esto soy... Vale Bueno, Kiwi, antes de empezar a probar Tienes que prometer ser muy sincero No, yo lo he prometido O sea, si está buena, hay que decirlo Sí, sí, sí Una entrada en boca bastante es... Esa moción de cibia, pero a veces el guacamole no lo hagan mucho Te juro que es una pizza muy equilibrada Cuando te infla en tu boca es tomate y queso Pero viene con un poquito ya de jamón, que es más fuerte Pero al final es el aguacatito con el queso más fuerte Y se combina muy bien Vamos allá Te lo ha tardado, te lo ha tardado, entero Tengo partes buenas y partes malas Dime primero las malas Hay muchos sabores y, por ejemplo, el queso azul es muy fuerte Y para mí le resta protagonismo al resto de pizza El aguacate creo que le da un sabor muy bueno Y encima somos locos de aguacate Y tengo que decirle que lo ha puesto en un momento adecuado Lo ha calentado suficiente para que no esté frío Pero para que no esté estacionado Ajá Entonces para mí... Tío, muchas gracias por todos, ¿eh? Tío, el valor de que te olvida kiwi... El brie y el queso azul... Vale, es una base de masa de pizza ¡Validad de pinta, tío! Acompañada de una crema de leche El guacate tiene un poquito para darle toque así un poco fuerte Porque es una pizza un poco suave Es un espectáculo Tiene champiñones también Lo que veis un poco brillantito es un chupito de miel que le he dado para ponerme por el título Ah, es espectacular esto Y el huevo se ha hecho a la perfección, como podéis ver ¡Oh! ¡Qué pinta! La semana que me voy a pasar en el hospital con salmonella va a merecer la pena O sea, te juro que me estoy empalmando ahora ¿Qué, kiwi? He tenido que morder dos veces, tuvo que morder dos veces hablando, ¿no? ¿Quema un poco, no? Puede llorar, te lo juro Lo malo que está Lo has intentado, bro, que es lo importante Esto me lo sirve en el restaurante Y pido la receta para hacerlo en casa cada día Está muy bueno ¡Qué locura de miel! El saborcito de la miel, ¿lo notáis? Es que es espectacular Es muy buena Está inmejorable No, 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 no Bro, ¿la miel? Aparte la presentación es muy buena, mejor la de esa Y de gusto, bro Te tengo que poner, o sea, te juro que te pongo Es un 10, bro Bueno, te pongo 9,5 ¿Para qué? Para hacer otro concurso otro día ¡Qué locura de pizza, chaval! ¡Qué locura de pizza, tío! Ojalá, ojalá probarás, tío Aquí tenemos, pasta de tomate, mozzarella Un poquito de queso azul Me ha vuelto, tío, está perfecto Me gusta perfecto Y frango, ya está Y el jabón por encima Y queso con el fondo Sí, queso azul Es que es azul Y la cebolla A mí de pinta, la peor No, la peor, la pinta es mejor que la tuya Creo que me voy a sorprender Pero sin contextos, contentos Sin contextos Voy a buscarlas ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están muy buenas, tío! ¡Oh! 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 ¡Han juzgado antes de probarla! ¡Han juzgado antes de probarla, tío! Está muy rica ¿No te parece que está buena? Sinceramente, Tete Me parece, sin ningún lugar a dudas Bajo tal La peor de las tres Pero no está mala Quiere decir, me la comía La pido en un restaurante Me la cago Es la peor de los tres No pasa nada Es mejor la tuya No ¡No! ¡No, Ernesto! ¡No, Ernesto! Eh... Tengo que decirte que las verduras Me han sorprendido muy para bien Porque están crujientes Y el jamón le da alegría a la pizza En Frankfurt, al final, es masticar carne Muy en contra del queso azul No está final de la pizza, tío Para mí las notas de hoy son Un 6 Un 6 Un 7 Y un 9 Al... 9 y medio Para mí son, para mí son Un 7 Un 7 y medio Mejor, pero no tan mejor Y un 9 9 y medio Notas para mí 7 Tresco 7 y medio La de Spurs Estamos de acuerdo La mía 9 y medio Ganador Sin ningún tipo de duda Bueno, familia Esperemos que os haya encantado Este directo Este 3 Concientas Parte 2 Pronto la tercera ¿Vale? Un beso muy fuerte Venga, familia Chao, 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 chao Tresco